El gobierno chino eximirá del pago del impuesto sobre la renta durante tres años a los inversores extranjeros que comercien con un nuevo contrato de futuros del crudo del país. Así lo indicó el martes el Ministerio de Finanzas. La institución también señaló que los agentes extranjeros estarán exentos de pagar impuestos sobre la renta en el caso de las comisiones que ganen al operar en el nuevo mercado de futuros del crudo de Shanghai. El comienzo de las operaciones el próximo lunes representa la culminación de años de intentos por parte de China de crear el primer referente de futuros del crudo de Asia. Se espera que esta exención fiscal anime a cada vez más inversores extranjeros a optar por el nuevo contrato.